Estas irá mal, estí, lo más arrancad De espirazos de luna y de oro, De oro, de oro, de oro, Que se me regge el lúo, Si a tu el limano, Solo de hora a domani a matino. Dingo de en tón que te voglio cantar, Dingo de en tón que te voglio sonar, Dingo de en tón que te voglio sonar, Solo de hora a domani a matino. Dingo de en tón, Solo de hora a domani a matino. Dingo de en tón, 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 Másimamente pí, tú vas a dormir, e pico vas a salir, notar en claro, a ginkir el luciero de sospir. Másimamente pí, tú vas a dormir, y 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 tú vas a dormir. Amor, amor, cuánto yo te deseo, amor, cuánto es grande, es tu castillo.